Buenos días, tarde o noche. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Hoy les narraremos cuatro experiencias reales sobre apariciones a personas que por andar en la calle de madrugada o ya muy de noche les ocurrieron fenómenos paranormales. Quédate a experimentar el verdadero miedo. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Inframundo. La calle del puente. Mi nombre es Juan Alonso Beltrán. Este relato me ocurrió en el año de 1987, cuando todavía era un adolescente. Debo aclarar que previamente yo no conocía el lugar donde sucedieron las cosas. Ya que se trataba de un pueblo a donde unos tíos se habían mudado poco tiempo antes. Eran mis vacaciones de verano. Como cada tarde salimos con mis primos a recorrer el pueblo. Por la época se darán cuenta que en ese entonces no había mucho que hacer como hoy en día. Una cancha de fútbol y un arroyo donde todos iban a pescar eran lugares predilectos. Precisamente, en este último nos encontrábamos pescando aquella tarde. La corriente de agua era un estrecho canal que estaba al finalizar en una colonia. Un puente cruzaba sobre éste que, a la vez, cumplía la función de una calle en un extenso trayecto que comunicaba con el siguiente conjunto de casas que es donde vivían mis tíos. Mis dos primos, unos años mayores que yo, sostenían que en el pueblo se decía que ocurrían algunos eventos paranormales a lo largo de esa calle. Que no era bueno quedarse tan tarde por ahí, ya que ni siquiera los lugareños lo hacían. Ya casi oscurecía cuando éramos los únicos allí. Haciendo caso omiso a las tétricas historias, les pedí que aguardáramos un poco más. Al fin de cuentas, las casas de mis tíos quedaban cerca, y al otro extremo del canal estaba la colonia. Según yo, nada nos podría pasar. Una especie de un pequeño parque estaba a nuestras espaldas. Teniendo en cuenta que estábamos a 20 metros del puente, no contábamos con mucha iluminación. No obstante, podíamos ver sin problemas los autos atravesando por el puente. Algo que, en cierta manera, nos hacía sentir seguros. La oscuridad de la noche ya nos había envuelto. A lo lejos escuchamos las risotadas de un grupo de jóvenes que caminaban por el frente. Minutos después y cuando, al parecer, nadie más estaba cerca, una mujer, tomando un pequeño niño de la mano, apareció de la nada, parada sobre el puente. La acción que vimos realizar a la mujer nos impactó de sobremanera. Sin escrúpulos ni piedad, levantó al niño y lo arrojó al canal desde el puente para luego ella hacer lo mismo. Los tres entramos en un estado de espanto y desesperación. Casi en simultáneo, nos arrojamos al canal para recibir tanto al niño como a la mujer, con la intención de salvarles la vida. Pues la corriente venía en nuestra dirección y tendría que traerlos hacia nosotros. Pero los cuerpos jamás llegaron. El agua nos daba en la cintura. La corriente era fuerte, pero, como les dije anteriormente, el canal era muy estrecho. Era imposible que ellos hayan pasado sin que nosotros no los hubiéramos visto. Un abrumador silencio siguió luego de eso. Hasta que uno de mis primos nos dijo casi murmurando que ya era hora de irnos. Que lo que acabábamos de ver no era de este mundo. Se me congeló la sangre al escuchar esas palabras. Salimos del canal mudos y como si fuéramos delincuentes invadiendo un lugar sigilosamente, recogimos nuestras cosas para marcharnos. No logramos recorrer ni la mitad de esos veinte metros que nos separaban del puente cuando alguien más se sumó al terror recién vivido. Un hombre con inconfundible apariencia cadavérica estaba parado al otro costado del arroyo. No le vimos el rostro. La oscuridad mitigaba su espectral figura. Llegamos a casa entumecidos, perdidos en lo hondo de ese siniestro fenómeno del que fuimos testigos. Ninguno de los tres pudo explicar con palabras coherentes a mis tíos cuando nos preguntaron por qué estábamos así. Horas después pudimos dar nuestros testimonios para recién poder sacar ese miedo que masacraba nuestras mentes. La llamada calle del puente. Anécdotas de antaños narran que, en esta, las almas en pena de un matrimonio se manifiesta junto a su pequeño hijo también difunto. La mujer arrojó al pequeño al arroyo y se quitó la vida luego de haber fallecido también su esposo, a quien ella misma envenenó por ya no soportar el maltrato que sufrió durante años. De igual manera, lo arrojó al mismo canal, donde días después ella hizo lo ya mencionado. Trágica historia que, para muchos forma parte de tantas que se cuentan en ese pueblo. Tres cruces aún yacen al costado del canal conmemorando el suceso, cuyas almas penantes nosotros vimos reviviendo su macabro final. La mujer de la calle Mi nombre es José Humberto. Junto con mi novia Lucía tuvimos un aterrador encuentro hace poco más de tres años. Es lo que les compartiré a continuación. Salimos de mi casa a eso de las ocho de la noche. La colonia donde Lucía vivía estaba a unas pocas cuadras, a lo cual yo la acompañaba como era costumbre. En esa ocasión un fuerte viento nos empujaba mientras caminábamos. Entre risas y bromas ella apretaba el vestido sobre su cuerpo que flameaba por la furia del vendaval. Como dos locos éramos las únicas personas transitando por la calle. Cuando ella interrumpió las risas para pedirme que observara al frente. Pues una mujer venía hacia nosotros por la misma calle. Estaba a una cuadra más o menos de distancia. La veíamos caminar tranquilamente posando su mirada en nosotros. Sus facciones no nos eran claras todavía por lo que no sabíamos de quién se trataba. Pero por su singular vestido llegando hasta los pies y sus cabellos blancos supusimos que era una mujer de avanzada edad. Tal vez por la sorpresa de verla caminando sola tardamos un poco en percatarnos de ese escalofriante detalle. Pese al terrible viento su vestido se mantenía inmóvil en su cuerpo. Como si éste no la tocara. Lucía dejó de caminar. Acto seguido sentí su mano comenzar a temblar en tanto presionaba a la mía. Tartamudeando me preguntó si notaba lo extraño de esa mujer. A lo que ni siquiera le pude responder. Le dije que mejor regresáramos a mi casa a la vez que nos dábamos la media vuelta. Después de dar unos pasos volteamos de nuevo a mirarla y su imagen perturbó los más hondos de nuestros sentidos. Ella estaba ahora a sólo unos metros de nosotros. Comenzamos a correr. Los gritos y llantos de mi novia empeoraron la tétrica situación. Pero cuando estábamos por llegar a la esquina nos detuvimos de golpe. Pues esa misma aparición estaba allí. Horrenda y rosa caminaba hacia nosotros. El inmenso miedo que sentimos nos caló hasta los huesos. El instinto de supervivencia nos mostró, como último recurso, correr hacia la casa que teníamos al lado. Por poco tumbamos la puerta por la brutalidad en que la golpeábamos, gritando suplicantes para que nos abrieran. Minutos después, todas las personas de los alrededores se sumaron a la calle. El viento no fue molestia para algunos de ellos cuando se acercaron a la casa donde nos habíamos refugiado. Esa familia que nos abrió la puerta quedó asustada, no tan sólo por vernos así de aterrados, sino porque cuando les contamos lo que habíamos visto no daban crédito a eso. Llamamos a nuestros padres para que fueran por nosotros. Ninguna de las familias que vivían en la calle quedaron tranquilas. Sin embargo, fueron dos noches después cuando pasó algo mucho más impresionante. Dos grupos de pandillas de delincuentes se enfrentaron en esa misma cuadra durante la madrugada. Hubo disparos y pérdidas de vida. La calle se pintó de rojo por la cantidad de sangre derramada. Ningún vecino pudo hacer nada para evitarlo más que resguardarse en sus casas. Cuando llegó la policía, sólo quedaron los cuerpos tirados sobre el asfalto. Pero no todo termina aquí. Semanas después, cuando ya todo había vuelto a la normalidad, fuimos a la casa de aquella familia que esa noche nos cobijó para agradecerles por su gesto. Con caras pálidas y el terror impreso en sus ojos, nos contaron que, cuando el enfrentamiento de las pandillas inició, se asomaron por la ventana para saber qué ocurría. Vieron a un costado de la calle a la mujer que nosotros le describimos la noche anterior, observando la batalla con una sonrisa macabra en un desfigurado rostro. Nosotros no volvimos a ver a esa aparición, pero hasta el día de hoy muchos aseguran verla deambular por la colonia de vez en cuando, y siempre en los días previos en los que sucede algún acontecimiento trágico. Accidentes, asaltos o cualquier otro suceso en lo que la muerte está presente. Como anunciando que sus pasos sobre ese sector no es en vano. Quizás la muerte no siempre se manifiesta como nos la cuentan, y eso lo hace más impredecible aún, por más que camine por nuestras calles. El innombrable nos persiguió esa noche. Mi nombre es Rafael Castillo. Soy del Estado de México. Actualmente tengo 43 años, pero fue cuando tenía 30 que sucedió lo que deseo contar esta noche. A pesar del tiempo transcurrido, les juro que a esta experiencia no la podré superar jamás, pues fue tan traumática que no se pueden imaginar. Junto a un grupo de amigos, éramos de disfrutar algún fin de semana para escaparnos de nuestras esposas, dar riendas sueltas a las noches y disfrutar de algún bar, disco o cualquier otro lugar donde pudiéramos pasarla bien. Esa noche estuvimos en un billar cuando, pasadas las 2 de la madrugada, decidimos dar por finalizada la fiesta. A todos nos esperaba un largo domingo familiar que seguramente sería de regaños y enojos por parte de nuestras fastidiosas mujeres. Éramos 4 los que caminábamos hacia el estacionamiento donde habíamos dejado nuestros autos. Ninguno de nosotros estaba tan ebrio. Hago mención de esto porque, a muchos de los que contamos este relato, culpan los efectos del alcohol. Pero incluso si fuera así, la borrachera se nos hubiera quitado con el tremendo susto que nos dimos desde un comienzo. A esas horas, las calles aún estaban pobladas. Decenas de personas se cruzaban con nosotros mientras caminábamos. Por cosas inexplicables de la vida, a medida en que llegábamos al sector en donde se ubicaba el estacionamiento, todo comenzó a ponerse oscuro y desierto. Una vez en el lugar, nos topamos con un anciano en situación de abandono sentado a un costado del ingreso. Estaba harapiento, sucio, hediondo. De eso me acuerdo perfectamente porque yo fui el que pasó por su lado. Apenas nos vio llegar, extendió su mano sin pronunciar palabras, como un gesto para pedir dinero. Recién ahí nos dimos cuenta que le faltaba una pierna. Ninguno le hicimos caso, pero eso no lo detuvo, pues cuando avanzamos un poco más escuchamos sus palmas golpeando el suelo mientras se arrastraba siguiéndonos por detrás. Juro que la sensación que sentía al voltear y verlo haciendo eso me provocó escalofríos. Ricardo, uno de mis amigos, fue quien cometió esa grave equivocación. Sin muestra de empatía, echó al mendigo diciendo que nadie tenía dinero. También nosotros hicimos mal, lo sé, pues todos seguimos caminando hasta llegar a nuestros autos, ignorándolo por completo. Dos de nuestros compañeros se fueron en un vehículo y yo me quedé con Ricardo, para que así pudiera llevarme a mi casa. Una vez que estuvimos dentro del vehículo, casi me dio un infarto cuando ese mismo maldito demente apareció repentinamente sobre la ventana del conductor. Parado con su único pie sosteniéndose del techo, pero ahora con una mirada tenebrosa, iracunda, que nos estremecía. Irónicamente fue Ricardo quien estaba al volante. Espantado y a la vez molesto por lo que el sujeto acababa de hacer, abrió la puerta del auto empujándolo con esta. Entonces vimos cómo ese loco cayó de espaldas, por lo tanto, nunca comprenderemos lo que sucedió a continuación. Luego de haber quitado al mendigo, Ricardo dio arranque al carro y salimos deprisa de ese lugar. Ya íbamos por en medio de la calle, cuando unas manos mugrosas se apoyaron sobre el parabrisas desde arriba, como si alguien estuviera recostado sobre el techo del auto. Lentamente asomó la cabeza a ese demonio. Era él, el maldito lisiado. Comenzó a burlarse a carcajadas. Desplazaba sus manos sobre toda la superficie como, pretendiendo estorbar la visión. En tanto Ricardo volanteaba maldecía a ese ser que nos estaba siguiendo. Ya teníamos bien en claro que no se trataba de un ser humano. Con pánico inmensurable, vimos cómo su horripilante cara se iba cubriendo de sangre cuando comenzó a estallar sobre el vidrio. Entre gritos despavoridos, éramos atormentados por ese ser que persistía en mortificarnos. Algo que culminó cuando Ricardo perdió el control del vehículo y terminamos chocando contra el poste del semáforo de una esquina. Antes de perder el conocimiento, recuerdo mirar a aquel ser parado frente a nosotros perversamente risueño. El accidente no fue tan fuerte como para hacernos perder la vida. Yo solo recibí golpes, pero Ricardo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ya que el choque fue de su lado y lastimosamente perdió su pierna izquierda. Exactamente de la que carecía aquel maldito ser. Hasta el día de hoy solo pensamos que esa aparición se trató del mismo innombrable. Que se aparece a aquellos que no están con sus familias y que hacen maldades. Desde ese día la pasamos con nuestros seres queridos y evitamos salir de fiesta. Mejor nos reunimos junto con toda la familia. Protector. Basado en una experiencia real. Buenas noches Inframundo. Mi nombre es Edgardo Méndez. Me animé a compartir mi relato por la única razón de que quiero conmemorar un aniversario más de este cruel acontecimiento. A veces pensamos que las cosas malas solo les tocan vivir a quienes actúan de igual manera, o que es uno mismo quien las busca. Sin embargo, no siempre es así. Y hay quienes siendo víctimas de tal injusticia, juegan un papel fundamental para que en el día de hoy puedas hablar con certeza sobre eso. En la noche del 14 de diciembre del año 2015, salí de la oficina junto con un compañero de trabajo, luego de hacer unas horas extras. Muchas veces lo habíamos hecho, pero ignorábamos que esa noche sería distinta. Ambos vivíamos en la misma colonia, solo que en direcciones opuestas. Es por eso que cuando bajábamos del autobús, en esa avenida nos separábamos en aquella parada. Lo vi doblando una esquina. Entretanto, yo me dirigí a mi departamento. Después de caminar dos cuadras, recordé los documentos que le había entregado al salir de la oficina, para que los llevara en su mochila. A estos los debía seguir trabajando en casa. Era muy importante que los entregara en la oficina por la mañana. Sin perder más tiempo, regresé corriendo para tratar de alcanzarlo. Cuando doblé esa misma esquina donde lo vi por última vez, ya no estaba a la vista. Mi celular estaba sin batería. No tenía otra manera de comunicarme con él. Así que, urgente, apuré la carrera. Mientras más avanzaba, más oscura se volvía en las calles. Y por el hecho de que es una zona un poco complicada, empecé a preocuparme. Sobre todo cuando logré divisar a un grupo de jóvenes en inmediaciones de una calle que tenía un baldío al frente. Me frené disimuladamente en esa esquina. Podría tratarse de algunos borrachos o de tantos ladrones que a veces aprovechan esas horas y sitios poco transitados para hacer de las suyas. En tanto pensaba qué hacer, escuchaba cómo estos parecían discutir y a la vez reírse de uno que estaba acostado sobre el suelo. Parecía que estaba borracho porque no se movía. Necesitaba sí o sí los documentos. La casa de mi compañero estaba a una cuadra más adelante. Tranquilo, podría regresar y tomar otro camino. Pero obstinado como soy, elegí continuar por el mismo lugar pensando que esas personas estaban lo suficientemente entretenidos entretenidos entre ellos como para prestarme atención. Sentí de pronto que alguien me tomó de la camisa por la espalda cuando di los primeros pasos. Al voltear vi a mi compañero. Con tono serio me pidió que nos alejáramos de ese lugar y volviéramos a buscar ayuda. Porque esos tipos eran unos ladrones que le acababan de arrebatar la mochila. Preocupado por perder los documentos, comencé a correr a su lado para regresar a la avenida donde bajamos del autobús. Una oficina de policía había por ahí cerca, así que fuimos directo hasta ese establecimiento. Pero cuando llegué a la entrada noté que sorpresivamente mi compañero ya no estaba a mi lado. Pensando que había cometido la locura de regresar para enfrentar al grupo solo, rápidamente les informé lo sucedido a los policías. De inmediato me subí a la patrulla con ellos para ir hasta el lugar. Creí que en el trayecto vería a mi compañero, pero no fue así. Aunque sí lo encontramos al llegar. Él estaba frente al baldío en esa calle, tendido sobre un gran charco de sangre sin vida. Los ladrones ya se habían ido. Me llevó mucho tiempo para aceptar lo que me tocó vivir esa noche. No hay modo racional en el que mi amigo se muestre que regresó a enfrentarlo solo. No pudo haber tenido tiempo para hacer eso. Al que yo vi en el suelo rodeado de los ladrones no era ningún borracho, era mi compañero, y él ya había perdido la vida en manos de estos cuando se me apareció. Tenía tres marcas sobre su pecho. Una certera en el corazón, la cual le apagó el aliento. La mochila no estaba, pero sí las cosas que había en su interior, y no le fueron útiles a los malvivientes, entre ellos mis documentos. Cada vez que paso por esa calle, hago un alto para dedicarle unos minutos a quien fue mi ángel de la guarda. Quien, sin tener maldad alguna, fue víctima de un grupo de empedernidos, y estoy seguro que las llamas del infierno aguarda por ellos. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.